¿Viste eso? ¡Qué gracioso! ¡Mire eso! ¡Mire! ¡Mire! ¡Reír me gusta! ¡Es una experiencia agradable! ¡Reíse! Oye, ¿te importaría volver? Esta es primera clase. No es nada personal. Es solo que somos superiores a ti. ¡Hey, Boris! ¡Estoy solo! ¡A mí! ¡Pásamelo! ¿Eso es mi balde? Oye, esclavo de abordo. ¿Qué le... sirvo, señor Mancovix? Ah, tráeme mis nueces en bandeja de plata. Quería saber si las bebidas que ordenamos ya están. Lo siento mucho. Estoy un poco atareado. Entonces volveré a... Oye, ¿qué le pasó a tu cuerpo? ¡Me vuelve loco! ¿Te importaría ahora irte para allá? Te lo agradezco. ¿Pero qué ha pasado con la separación de clases? Ah, le aseguro que esto de la democracia es pasajero. ¡Arre, bestia plumífera! ¡No, no, no! ¡A la izquierda! ¡Derecho, derecho! ¡No, a la derecha, bestia plumífera! Este lugar es perfecto para mi palacio de verano. Por favor, rellena esos hoyos y reubica a la plebe. ¡Oh! ¿Quién habrá dejado esa cabeza que está en perfecto estado? ¡Qué desperdicio! ¿Se me nota mucho? Estoy en mis mejores años. Estoy en fase terminal. ¿Entienden? Sí. Probablemente solo me quedan unos dos días de vida. Ah, eso es tener mala pata. Pobre. Ah, si yo, el rey Julian, así me llamo, solo tuviera dos días más de vida. Haría todas las cosas que siempre soñía hacer. ¿Cómo qué? Me encantaría ser un silbador profesional. Ahora soy bastante bueno. Pero me gustaría ser aún mejor, ganarme la vida haciendo eso. ¿Saben qué más haría yo? Me encantaría invadir un país vecino e imponer mi propia ideología, aunque ellos no quieran. Para ti es fácil decirlo, eres rey. ¡Sí! Y tú solo eres una triste cabecita. Pero debe haber algo que quieras hacer antes de morir. Bueno, creo que hay un detallito más. ¿Qué es? Dime. No, no creo que pueda decir... ¿Qué es? Es solo que nunca he tenido las agallas para decirle a Gloria lo que siento por ella. ¡Por favor, dime! Que nunca he tenido las agallas para decirle a Gloria lo que siento por ella. Lo que siempre he sentido por ella. ¡Está bien! ¡No me digas! ¡Ah! ¡Es una mujer! ¿No me dijiste que estabas hablando de una mujer? ¿Qué es lo que te asusta? De todos modos ya estás muerto. Hazlo. ¿Sí? Sí. Tienen razón. Bien. Tiene que marchar con valor hasta esta mujer. Sí. Mirarla a los ojos. Acercarte con ternura. Acercarte más, casi por completo. Deja que ella se incline un poco hacia adelante hasta que... hasta que sus labios casi se estén tocando. Y luego tiene que decirle lo mucho que la odias. En realidad es... más... Amor lo que siento. ¡Ah! ¡Eres todo un tigre! ¡Eres todo un Casanova! ¿Lo sabías? Ahora escúchame. ¡Tiene que elevarte! ¿Entendido? No entendía. ¡No te escucho! ¡Sí! ¡Bien! ¡Tiene que elevarte! ¡Elevarte! ¡Sí! ¡Tiene que salir del hoyo! ¡Me voy levantando del suelo! ¡Se elevó, Maurice! ¡Me elevó, Maurice! ¡Se elevó! ¡Ahora vas a ir a buscar a esa mujer! ¡Sí! ¡Tiene que sentirlo! ¡Sí! ¡La vas a buscar hasta que esté en cara a cara! ¡Le tengo que decir! Y luego le vas a decir... ¡Nena, tú me gustas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo voy a hacer! ¡Lo voy a hacer! ¡Me encanta esa cabecita feliz! ¡Suscríbete al canal!